Perfume muy fino Para el papá, para el patrero Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Champoteo, champoteo Terminando las ideas Champoteo, champoteo La vida ya no es tan feo La vida ya no es tan feo Capoteo, champoteo Aguantara Lo siento sobre mis pies Como un perfume francés Lo mismo que me dijiste Porque las aguas oscuras aparecieron después Lo siento sobre mis pies Agua clara, como un perfume francés Agua clara, lo mismo que me dijiste Porque las aguas oscuras aparecieron después Chamboteo, chamboteo Chamboteo, chamboteo Chamboteo, chamboteo A nombre de Pegaso Hasta ustedes Salud a él Eh, thank you everyone Chamboteo, chamboteo 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 ¡Mira! 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 Ok, antes de que se vayan, les queremos comunicar que va a seguir un Guapango. ¡Dice! ¡Mira! 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 Mira en San Juan. ¡Mira en San Juan! ¡Gracias!